Rencor Dejá que vivo otra vez Y olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui Yo quiero vivir Este odio maldito que llevo en la pena Me amarga la vida como una condena El mal que me han hecho es herida abierta Que me inunda el pecho de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron Mis labios la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma Y es tan fuerte mi odio como fue mi amor Por eso viejo rencor No puedo sufrir esta pena sin fin Si yo me has muerto una vez ¿Por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé, no tiene perdón Ya sé que fue vil y fue cruel su traición Por eso viejo rencor Déjame vivir Por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida a su triste pasado Por echarle en cara todo este desprecio Que llena mi vida de amargo rencor La odio por el daño de mi amor deshecho Y por una duda que me escarba el pecho No repitas nunca lo que voy a decirte Rencor Tengo miedo de que seas amor No repitas llegareras Omoz radio Tengo miedo de que mi準備 check Six teachers Tengo miedo de que seas archetype Cleanse elevar Tengo tiempo La odio con la procedures Se me evren Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo